Don Gerardo Quesada cumplió 25 años de servicio en la Fuerza Pública, mismo caso que Alejandrina Jiménez y Alberto Porras. Ellos fueron parte de una celebración que se realizó en la Delegación de Buenos Aires de Punta Arenas. Los reconocimientos vinieron desde los 10, 15, 20 y 25 años de labor en la Fuerza Pública. Como una acción de gracias por todas las bendiciones que hemos recibido, hoy se celebró una misa en la Delegación Policial de Buenos Aires, en donde se reconoció posteriormente a la actividad de acción de gracias, se reconoció a los oficiales que han servido al país y a este cantón durante 10, 15, 20 o 25 años. En total fueron 7 efectivos que cumplieron 10 años de servicio, 21 tienen 15 años de estar en la Fuerza Pública, 9 llegaron a las dos décadas y los 3 que completaron 25. En los cuales han realizado diferentes tareas en el área policial y la institución hoy se los agradece por medio de un reconocimiento que consiste en un pergamino y un pin para ser utilizado en su uniforme que los identifique por la cantidad de años servidos. El subintendente Guillermo Barquero destacó que estas actividades sirven como motivación para que los más jóvenes dentro de la Fuerza Pública y los que llegaron a una década, sigan trabajando para continuar vigilando la seguridad de los ciudadanos en Buenos Aires de Punta Arenas y el resto de la región. Esto motiva al resto del personal a seguir laburando de una forma comprometida, ética y profesional al servicio del país y del cantón. Y pues nos sentimos muy contentos por haber llevado la actividad a cabo y que los compañeros pues se sintieran también reconocidos por tanto esfuerzo que dedican al servicio policial. En esta actividad estuvo presente el director regional Reinaldo González y el alcalde de Buenos Aires, don José Rojas.